En realidad hoy cerramos el mes de cumpleaños. El cumpleaños de Fugman es el 24 de mayo y fue fundada en 1970. Bueno, Fugman desde su inicio, la primera motivación es el logro de una vivienda digna, de una vivienda decorosa para sectores de la sociedad que encuentran en el cooperativismo una forma certera, una forma efectiva de lograr ese sueño. Y desde ahí se proyecta en estos 52 años como una organización social del movimiento popular donde el objetivo de la vivienda no se agota, sino que trabajamos en el desarrollo de nuestros barrios, en el logro de condiciones políticas para que pueda seguir existiendo el mismo sistema y beneficiar cada vez más a más familias. Las cooperativas de Fugman recibimos un préstamo que paga el terreno, paga la obra, todos los materiales para la construcción y los honorarios de los equipos profesionales. Pero no recibe el 100%, recibe el 85%, ese 15% restante lo ponemos las familias integrantes de la cooperativa trabajando en la obra, a las órdenes del CAPATAS. Y además ese préstamo se devuelve al Estado a un interés que marca la ley del año 68 debe ser del 2% y lo otro característico de nuestras cooperativas es que nunca vamos a ser propietarios de la vivienda. O sea, nuestras viviendas no van a servir con fines especulatorios para vender, exactamente. Yo no puedo vender mi vivienda porque la dueña de la vivienda es la cooperativa, no soy yo. Yo tengo el derecho a vivir en esa vivienda y luego seguirá teniendo mi prole, quienes me sigan, porque está amparada por los derechos de herencia, los derechos de sucesión, pero nunca vamos a poder comerciar, especular con esa vivienda, porque para Fugman eso es la categoría de usuario, la vivienda es un derecho y no una mercancía. Fugman eso es la categoría de usuario, la vivienda es un derecho y no una mercancía.